Con él estamos monitoreando a los colaboradores de cada una de las empresas y teniendo resultados muy certeros y a tiempo, ya que con una muestra de saliva hacemos un muestreo de cinco personas de forma simultánea con una sola prueba que le llamamos pruebas tipo pool y obtenemos en la tarde noche los resultados de ese pool. Si te salió negativo, pues ya estás contento porque estas cinco personas salieron negativas, pero en determinado momento te salió positivo. Logras tener las acciones adecuadas para que no tengas infecciones dentro de tu empresa. Entonces este ha sido el acompañamiento que hemos tenido con nuestros afiliados durante esta pandemia.